Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Kimberly, ya tenía días de no escucharla. Sí, es que estaba conectándome de una computadora, pero no funcionaba el audio, entonces me tocaba escribir porque mi teléfono había muerto, pero ahorita he prestado uno porque ya me hacía falta también participar. Sí, pues sí, claro, está bien, qué bueno, me alegra escucharla. Gracias, Kimberly, igual. Gracias. ¿Y los demás cómo están? Bien, gracias, teacher. Qué bueno, Rubia, me alegra mucho que esté bien. Muy bien, teacher. Qué bueno, me alegra, Luis, que esté muy bien. Me alegra que estén todos bien, ¿verdad? Pues ya estamos a jueves, ya estamos a miércoles, ya casi jueves, ya casi terminamos la semana, ¿verdad? Este, ya también ya casi terminamos su módulo, pues falta poquito, ¿verdad? La otra semana vamos a terminar el miércoles 28, ese es el último día de su módulo, ¿verdad? Así que ya pues casi, casi termina esta jornada. Buenas noches, Jorge, gracias por saludar en el chat. Muy bien, let's get started. Vamos a comenzar, ¿verdad? No sé si hay dudas, preguntas de lo que estuvimos estudiando ayer un poquito. No dudas, no preguntas. No dudas, no preguntas. Muy bien, ninguna. Ninguna. Ok, si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a estudiar la última parte de acá, ¿verdad? Que es en este caso la S o el apóstrofe, ¿verdad? Con la S, porque ya estudiamos los sonidos un poco acerca con los plurales, etc. Y vamos a estudiar la S y el apóstrofe, ¿verdad? The apostrophe S, ¿verdad? Apostrophe and S is for possessive nouns. Es más que todo para cosas posesivas, ¿verdad? Para demostrar posesión. The name that probably you will be able to know it, it is genitive. Por lo general, en el inglés se le conoce como genitive o genitivo, ¿verdad? Entonces, this one got different rules, ¿verdad? As you might be able to see here, tiene algunos diferentes reglas, ¿verdad? As you might be able to see, como pueden ver acá. So, we got singular nouns, plural nouns in S, singular's ending in S, plural's not ending in S, and so on, ¿verdad? We are going to study each of them. You are going to use it most likely for writing down, because in talking it's most likely just S at the end, ¿verdad? Se los van a utilizar en este caso para escribir, ¿verdad? Es más que todo por escritura. Porque al final cuando usted suena un posesivo, ¿verdad? Usted solamente dice, por ejemplo, Antonia's cell phone, ¿verdad? El teléfono de Antonia, ¿verdad? Es S, D, es el que nosotros utilizamos con el apóstrofe y la S, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo acá. Vamos a tener la sombría de Manuela. Entonces, S, D, es el que nosotros queremos dar a denotar con el genetivo. Entonces, aquí yo voy a decir, Manuela's umbrella, ¿verdad? Y aquí pues ya tengo la sombría de Manuela, ¿verdad? Solamente con decir Manuela's umbrella, ¿verdad? Y aquí ya nosotros tenemos S, D, ¿verdad? Para decir algo D, D. Ahora bien, puede surgir la pregunta, ¿verdad? Del OF, ¿verdad? OF. La pregunta OF, ¿por qué no digo? The umbrella of Manuela. Of Manuela. ¿Verdad? The umbrella of Manuela. The umbrella of Manuela, ¿verdad? La sombría de Manuela. Porque aquí si nosotros estaríamos traduciéndolo de manera literal, ¿verdad? De manera literal. Pero fíjense que este OF tiene una función totalmente alejada de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Sí significa de, porque significa de, como lo dice la palabra. Pero este OF, ¿verdad? Este OF se los voy a poner acá entre paréntesis. Es una preposition. It's a preposition. Es una preposición, ¿verdad? Entonces, acá ya no es más para denotar posesión, sino que es una preposición, ¿verdad? Y este puede llegar a ser una preposición de lugar. Es una preposición de lugar para nosotros dar a denotar qué es lo que está de algo, ¿verdad? Ahorita se los digo de manera más amplia. Y es por esa razón, porque OF, nosotros lo estamos utilizando, ¿verdad? Para lo que es preposición, no lo podemos utilizar, ¿verdad? Para decir de, de posición, ¿verdad? El OF. ¿Ok? Vaya, fíjense que esta preposición, lo que les hace el OF. ¿Ok? Lo que hace el OF es to demonstrate. Lo que hace el of, nosotros estamos utilizando, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ahora. Ah, ahorita. ¿Disco? Ok. ¿Correctude? ok vaya fíjense que este este off tiene una relación verdad demuestra una relación entre un lugar o una relación entre una escala como les decía es una preposición verdad no es en este caso para denotar posesión sino que es para denotar lo que son relaciones entre algo por ejemplo verdad de la primera del lugar nosotros podemos decir en este caso de slips lo siento de slip of his coat verdad las mangas de que tenemos las mangas de el abrigo de su abrigo muchas gracias si de su abrigo entonces ahí tenemos una relación entre quien entre las mangas y el abrigo verdad esa es una relación de lo que tenemos ahí les doy otro pequeño ejemplo veamos otro ejemplo oh it's not the it's off five percent verdad el incremento de un cinco por ciento verdad de un cinco por ciento de que pues digamos de gas de la gasolina let's say it like that right entonces aquí tenemos una relación entre una escala verdad cuánto ha ido aumentando en un porcentaje y dice que el porcentaje ha aumentado de un cinco por ciento verdad de lo que estaba a un cinco por ciento y en la primera una relación del lugar verdad tenemos de slip of his coat las mangas de su abrigo entonces por esa razón porque esto es una preposición que demuestra una relación entre dos lugares lugares de posición verdad porque en este caso no es lugares de lugares que usted me vaya a decir en la plaza verdad y el parque que sí puede ser pero también puede puede llevarlo a ser de una posición de una ropa verdad de dónde están ubicados los botones este dónde está ubicada la abertura que tiene el pantalón etcétera verdad puede ser eso y en las escalas usted puede hablar de cualquier clase de escalas verdad de un aumento del cinco por ciento de un descuento de esto del otro verdad entre la escala que usted tenga así va a utilizar el off pero en el cambio para nosotros decir de de denotar la posesión que eso le pertenece a alguien usted va a utilizar el genetivo verdad o el apostrofe es el apostrofo y la s verdad que es esto que nosotros tenemos acá verdad esto que estamos viendo en nuestro primer ejemplo verdad esa es la manera de denotar nosotros una posesión verdad así nosotros denotamos la posesión de algo por ejemplo si ustedes quisieran decir el teléfono de marta por ejemplo como lo dirían marta's phone marta's phone marta's telephone marta's telephone marta's phone verdad así sería si ustedes quisieran decir que el teléfono es de samsung por ejemplo es de la marca de samsung el teléfono de samsung right muy bien entonces ahí ya vemos un poco la diferencia entre cada uno de ellos verdad muchas gracias preguntas dudas acerca de esto o está sencillo ustedes me dicen dudas preguntas o está sencillo no teacher no está bien fácil verdad so easy so easy okay so if there is easy right in that example let's see the rules that we have here veamos las reglas que nosotros tenemos acá right we are going to get one column and then the other one right the one that is on my right in my left and the other one that is on my right right let's see uh we got singular nouns right whenever you have a singular noun and you want to add the genetive o the apostrophe s you add it uh at the end of the word right first of all it will be the apostrophe you already know that is uh just a straightened and the s so you are showing there the possession en un nombre singular usted lo único que hace es poner el apóstrofe y la s verdad y usted ahí ya muestra la posesión you can use it in a that it will be affirmative sentences or questions as well or you can use it in negative too right as long as you are using the correct formula or the correct tense tense en este caso el apóstrofe con la s usted lo puede hacer en negatividad en preguntas o en afirmativos verdad siempre y cuando usted lo utilice no hay necesidad de utilizar un tiempo en específico con él usted puede utilizar el tiempo verdad ya sea presente pasado futuro perfectos el que usted quiera siempre y cuando usted quiera denotar una posesión pues ahí vamos a tener apóstrofe y ese verdad en el caso de los singular nouns ending in s los que se terminan en s verdad usted les agrega la s y el apóstrofe verdad nuevamente por ejemplo clases 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 usted lo puede agregar el apóstrofe y la s hay una sección en los que se terminan en s en el caso de los nombres verdad sólo en nombres de personas usted lo que hace es que le puede quitar la s y sólo ponerle el apóstrofe pero en nombres en nombres no de personas verdad recuerden que el nombre acá es cualquier cosa puede ser el teléfono puede ser la caja pueden ser los headset puede ser la ventana todo eso se considera un nombre un noun however there is something else dar is the proper name hay otra cosa que se llama nombre propio el nombre propio es por ejemplo como yo marta kimberly verdad louis este la catedral verdad de san salvador es un nombre propio el nombre del teatro verdad nombre de plazas y todo lo demás esos son nombres propios verdad todos esos nombres propios tienen su excepción ya no son considerados más nombres nombres en general verdad como por ejemplo el nombre en general es un teléfono verdad es el teléfono pero cuál sería el nombre propio de este teléfono nombre en general es teléfono verdad y el nombre propio de él depende la marca si es samsung digo yo exactamente si es samsung si es el g todo lo que tenemos en el mercado verdad en estos momentos entonces de todo lo que nosotros tenemos en el mercado la marca del teléfono en este caso ese sería su nombre propio su nombre en general solamente se llama celular verdad o teléfono celular entonces ahí depende si usted le dicen televisión por cable verdad televisión por cable es decir este proveedor y ese sería el nombre propio de esas de en este caso del paquete que usted llegará a tener ahora bien una pregunta si estamos hablando de teléfono de nombre propio sí porque en este caso verdad como lo que va avanzando en la tecnología es el modelo del teléfono verdad pero por lo general donde usted lo va a llevar verdad tenemos que muchos modelos verdad entonces siempre lo va a llevar en su nombre por ejemplo si nosotros decimos verdad tomamos de ejemplo esta marca de android samsung entonces nosotros tenemos un samsung a 20 por ejemplo verdad samsung a 20 un samsung de a 20 verdad si nosotros quisiéramos decir eso pero en este caso siempre va a llevar el la s en el nombre propio nunca lo vamos a poner en algo más porque su nombre propio nada más es la marca o la marca y usted especifica qué modelo es pero siempre lo va a llevar en la marca en el nombre propio ya saben continuemos entonces tenemos los nombres singulares verdad lo que les decía si nosotros tenemos un nombre singular terminado en ese verdad por ejemplo en estos como class bus bus y princess you can add the apostrophe in s and in this case there is not any problem usted le agrega la apostrofo y la s y no hay ningún problema then we go to the section names ending in s the only ones that ending in s that you can have the s or not have it is in the names right and both of them are correct for example uh here we have vamos a tener de ejemplo a un carlos no sé si tengo carlos aquí verdad carlos muy bien carlos ya termina en s entonces como es un nombre propio yo puedo tener carlos o carlos y al final va a ser lo mismo verdad y al final los dos tienen posesión y están correctos verdad ese sería un nombre propio terminado en una s carlos cell phone carlos cell phone y los dos significan lo mismo los dos están correctos en eso usted tiene la opción de agregarle solamente la apóstrofe porque ya termina en ese o agregarle la apóstrofe y la s y ambos están correctos ¿verdad? ¿verdad? ambos están correctos ¿está un poco claro? ¿se entiende? este teacher lo entendí muy bien o sea supuestamente carlos o sea se le pone la apóstrofe porque termina en ese dice es una opción ¿verdad? y en la otra sería carlos así nomás no tendría que ir la otra s no no tendría que ir ahí solamente usted le va a poner el apóstrofe ¿verdad? solamente le va a poner el apóstrofe pero esto solo sucede con los nombres propios con los de arriba sí con los de arriba no esos no esos la llevan o la llevan ¿verdad? ok gracias bueno ya saben ¿alguien más? ¿dudas? ¿preguntas? yo no entendí muy bien si me repite los dos ejemplos por favor porque me confundí un poco sí con gusto es carlos solfón y carlos solfón ¿verdad? aquí en los dos nosotros tenemos el celular de carlos el celular de carlos pero como carlos es un nombre propio usted tiene la opción de agregarle el apóstrofe y la s o agregarle solo el apóstrofe y ambos están correctos ambos denotan posesión ¿verdad? pero esto solo sucede en el nombre propio ¿verdad? como por ejemplo carlos James y todos los que terminen en s ¿verdad? cualquiera que le termine en s usted tiene esa opción ¿verdad? puede agregarle o no lo que es el apóstrofe y la s o solamente le agrega el apóstrofe y usted ahí está denotando la posesión claramente en los otros ¿verdad? como por ejemplo en un nombre común que sería como el que tenemos de ejemplo allá que es clases este es un nombre común clases ¿verdad? hay demasiadas son de diferentes materias ¿verdad? este ¿qué? matemática, ciencia, química, biología, etc. esto sí a fuerza usted tiene que ponerle el apóstrofe y la s aquí no hay que que si ya terminen en s ¿verdad? no yo no se lo voy a poner porque ya está en s no esto sí a fuerza lo llevan porque lo llevan pero sin embargo acá en estos nombres propios usted tiene la opción ya sea de ponerle solo el apóstrofe o ponerle apóstrofe o y ese y ya están pues completamente en este caso son completamente entendible y está completamente correcto ¿verdad? se entiende ahí que ambos son posesión no sé si quedó un poco más claro sí me quedó un poco más claro no había escuchado muy bien con lo de la s o sea tengo dos opciones cuando es un nombre propio que termine en s correcto ponerle el apóstrofe o solamente el apóstrofe y ya se entiende que siempre es posesión correcto sí bueno ¿alguien más? ¿alguna duda? ¿pregunta? teacher yo tengo una pregunta dígame Catherine este con respecto a la pronunciación sería igual cuando lleva dos s a cuando se lo lleva la s en el apóstrofe sí lo que sucede en este caso es que es clases pero acá usted lo va a decir clases clases se le va a oír un poquito más larga el sonido de la s clases, 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 right? clases, assign classes, assign classes, assign classes entonces es un poquito más largo la verdad no se escucha tanto la diferencia porque podríamos decir que son homófons, que son homófonos pero sí hay una, hay un algo bien chiquitito ahí que se escucha veámoslo en fonetic ¿verdad? se lo voy a buscar en fonetics para que lo veamos tal cual debe de ser así ustedes podrán tener un poquito más de perspectiva en eso lo voy a buscar ahorita preguntas acerca de eso señoritas, caballeros aparte de la que tenía Catherine si la palabra termina solo con una s se puede hacer como la opción de Carlos ponerle el apóstrofe primero y o de segundo ok vamos a ver si le comprendo la pregunta la palabra pero qué palabra en este caso si sería un nombre propio o si sería en este caso un nombre por ejemplo la palabra medio que termina en este caso le ponemos el apóstrofe y la es o también se puede dar la opción de solo ponerle la cosa bueno se lo voy a escribir por favor escríbamelo ok veamos santo es el señor y porque esto me está pidiendo que termine el meeting jesus christ se puede poner en ambas opciones así ah pero means en este caso means no es un nombre means tiene otra función es una palabra común ¿verdad? si lo pudiéramos traducir así en este caso ya le voy a buscar qué es exactamente porque means no es una palabra no es una palabra común en este caso es otra palabra que tiene funciones diferentes el detalle acá es de que cada una de las palabras ¿verdad? de las que nosotros conocemos tiene funciones diferentes a lo que vaya siendo aplicado si se va aplicando a algo ¿verdad? si se va aplicando a algo en este caso podría ser un nombre simplemente un nombre común o podría ser en este caso un verbo también ¿verdad? entonces depende de lo que ustedes vayan utilizando así va a ser pero en el caso de means que sería media en matemáticas nosotros tendríamos que buscar en este caso qué es realmente cuando usted lo está aplicando porque si me lo va a aplicar directamente a lo que es un noun usted tendría que agregarle apóstrofe y ese porque no es un nombre propio es un nombre común entonces no puede tener la opción de Carlos ¿qué? diga en el caso de nombres de animales o mascotas en el caso de los nombres de animales y mascotas como sus mascotas usted ya le da un nombre propio ¿verdad? si ustedes lo ven en la plaquita cuando se le lleva al veterinario y se le da todo ahí en la plaquita este tiene su nombre y tiene tiene su apellido el apellido de la familia a la que le pertenece bueno eso es lo que yo sé ¿verdad? hasta donde yo sé nosotros le ponemos el Kaiser ¿verdad? por ejemplo mi gato se llama Francisco ¿verdad? se llama François entonces yo puedo decir Francisco's food ¿verdad? entonces es la comida de Francisco y quién es Francisco en la casa ¿verdad? o alguien puede pensar que es una persona entonces no pues no es una persona es un gatito pero como ya nosotros a los gatitos ¿verdad? o a los perritos, canarios lo que usted tenga ¿verdad? en casa le damos una familiaridad para reconocerlos le damos un nombre les estamos dando un nombre propio independientemente el gato se llame dona ¿verdad? se llame dona entonces para nosotros dona aunque la dona sea la comida para nosotros dona es el gatito entonces el gatito ya tiene su nombre propio ahí nosotros lo evaluamos dependiendo qué es lo que usted está nombrando como le decía yo a Sonia acá este es un nombre plural pero también a veces tiene otras funciones ¿verdad? si esto llegara a tener otra función sin la S ahí tenemos que ver qué es lo que es ¿verdad? porque no todo se puede hacer en posesión ¿verdad? no todo puede ir en posesión aparte que este si este usted lo ocupa en matemática es la media entonces esta media nosotros ya lo llevamos a una escala ¿verdad? no es un nombre tal cual es una escala de medición y en las escalas de medición nosotros necesitamos utilizar la preposición of entonces tenemos que ver qué es lo que estamos hablando qué significa exactamente el significado de esto en qué contexto yo lo estoy ocupando para yo poder decir que es un posesivo porque es un noun tal cual o es un noun que me está demostrando una escala ¿verdad? porque este mince matemática es la media ¿verdad? es la media tal cual miren que no le encuentro la traducción con ética de la S pati se le ha activado el micrófono y porque se le ha activado pati ok let's see entonces en ese caso ¿verdad? es lo que yo les comentaba si fuera de esa manera en ese caso tenemos que buscar bien a lo que estamos nosotros refiriéndonos a qué estamos refiriéndonos ¿verdad? si nos estamos refiriendo a un noun que demuestra escalas o nos estamos refiriendo a un noun que demuestra solamente lo que es un una posesión o algo común ¿verdad? hay que tener bastante cuidado con lo que estamos viendo encontré el de clases gracias por la espera chicos como si lo pega aquí está fíjense que esta es la traducción fonética de clases 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 y es solamente una S al final ¿verdad? creo que acá lo van a poder ver si lo pueden apreciar yo sé que los símbolos fonéticos son algo extraño ¿verdad? si se puede ver bueno yo sé que si es un poquito extraño voy con su pregunta a mí también es un poquito extraño lo que son los símbolos fonéticos pero así son en este caso de clases solo el noun tal cual clases sin lo que es la posesión es una S nada más clases clases y es bastante stop el sonido ya con la posesión debe de llevar una S más que sería clases 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 ¿verdad? le va a ser un poquito más largo el sonido ya con la posesión con el apóstrofe y la S con el posesivo va a ser un poco más largo el sonido entonces la verdad es de que allí va a depender de lo que usted esté hablando cómo vaya estructurando para que se entienda porque yo sé que el sonido va a estar un poco complicado al principio para poderlo identificar pero con el tiempo lo van a hacer así que no sé si le contesto la pregunta Caitlyn usted me dice Caitlyn otra vez Caitlyn perdón sí muchas gracias estás enamorada de alguna Caitlyn porque te gusta el nombre me gusta el nombre quizás fíjese me gusta el nombre algún día cuando tengamos hijos algún día vamos a ver me pregunta Rubén si hay diferencia si es plural sí va a haber diferencia un poco si es plural y ya los vamos a ver porque si ustedes denotan acá en la pues en la columna que está a mi derecha verdad en este caso esta columna de acá esta que es donde vamos a ver los plurales nosotros al momento verdad entonces si no hay más preguntas acá pues vamos a continuar two or more people dos o más personas verdad you add the apostrophe and s or only an apostrophe depend on what you are talking about verdad aquí depende de lo que usted esté hablando Stacy and Steve's car is old or Stacy's and Steve's car are old verdad acá en la primera si nosotros tenemos en una sola persona el apóstrofe eso significa que ese objeto es comunitario verdad le pertenece a ambas personas si tenemos el apóstrofe por cada uno de los nombres eso significa que son dos diferentes verdad pongámoslo así vayamos al ejemplo de los teléfonos verdad que es lo que está más de moda ahorita todo mundo queriendo teléfono nuevo and there is no money vámonos con el teléfono voy a agarrar de ejemplo a Saúl verdad vamos a poner a Saúlito y a Kim en César verdad y vamos a poner a César muy bien y aquí le voy a poner el otro ejemplo siempre con ellos dos ok fíjense que en la primera cuántos objetos creen ustedes que hay hay uno o dos uno 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 verdad entonces si el apóstrofe lo que sería con una o dos más personas en la oración verdad si el apóstrofe es con dos personas o más perdón en una sola persona eso significa que eso solo es de todo es de todo es en comunitario verdad aunque solamente sea un teléfono ese teléfono se comparte verdad en la segunda cuántos objetos aquí solamente tenemos dos verdad tenemos un teléfono para Saúl un teléfono para César verdad entonces ahí hay dos teléfonos diferentes verdad que ambos son lo mismo que ambos son caros pero son dos teléfonos diferentes en la primera es un solo teléfono y el teléfono es caro en la segunda dos aparatos y son caros verdad entonces así sería dependiendo de lo que usted quiera decir si usted quiere decir que el noun o en este caso de lo que está hablando es comunitario y todos lo comparten usted lo va a poner el posesivo en una sola persona en la oración si el aparato es uno por cada uno de ellos todos los que estén ahí deben de llevar posesión verdad todos los que estén ahí deben de llevar posesión y por supuesto verdad y por supuesto su noun usted tiene que estar pendiente de que sea plural porque usted está hablando de más de uno verdad de más de uno una pregunta diga en el segundo ejemplo independientemente sea que que tengan el mismo valor digamos los dos teléfonos son caros pero uno cuesta más que el otro no importa o tienen que tener el mismo valor si uno costará más que el otro verdad usted puede hacer la alusión ahí pero depende de lo que usted esté hablando acá nosotros sabemos que los dos son caros nada más estamos diciendo que son caros probablemente el de Saúl cueste 500 dólares y el de César vaya a costar 600 verdad por el contexto ahorita como no tenemos un background de contexto no lo sabemos solo sabemos que son caros verdad pero si usted quiere decir cuál es el más caro de todos ahí usted podría decir teacher ya me perdí dígame vaya y la diferencia es va en la en la primera son iguales los dos celulares vaya continúe dígame vaya y cuál es la diferencia porque en la en la segunda los dos nombres están contractados verdad y tienen art y en la en una solo está contractado un nombre y tienen is cuál es la diferencia vaya no sé si puedo participar adelante yo entiendo así como por ejemplo en el caso de Saúl en César cell phone is expensive es como para el caso de dos hermanos que le asignan que un teléfono a los dos y lógicamente tienen derecho a los dos y en la segunda pues entonces es como que los hermanitos tengan uno y los dos son caros uno cada uno no sé si estoy equivocado no muy bien gracias bien hecho muchas gracias por su participación y gracias por explicarle a la compañera verdad bien hecho sí así sería así es César correctamente como César les decía verdad en el primero pues a los dos hermanitos les dio el teléfono y pues los dos lo pueden ocupar verdad en el segundo ambos tienen solo es uno uno para los dos sí se comparte y en el segundo cada uno tiene el suyo verdad ok gracias yo me refería a la segunda a la segunda opción es como que independientemente cuál sea más caro de los dos aunque los dos sean caros aunque no especificemos como como un ejemplo en español por decir esos dos teléfonos son caros o sea exactamente el de Saúl y de César correctamente el valor y especificemos exactamente sí aquí no le estamos poniendo el valor sí usted tiene toda la razón y nosotros no le estamos dando el valor a las cosas no no le estamos dando el precio por eso cuando Luis me preguntaba si yo le quisiera dar un precio o yo quisiera decir cuál es más que el otro yo podría utilizar esta estructura esta estructura la van a ver el otro módulo estos se llaman comparativos y superlativos entonces acá yo estoy comparando que estoy diciendo que el teléfono de Saúl es más caro que el teléfono de César aquí si yo ya le estoy dando un valor ¿verdad? ¿cuál de todos es más caro? y entonces si alguien me llega a preguntar y usted puede ser incluso ir más allá y decir why ¿por qué? entonces si usted dice el por qué ah because Saúl's cell phone costs four hundred dollars and César's cell phone costs three hundred dollars ¿verdad? entonces si usted le pregunta mire ¿por qué el de Saúl es más caro que el de César? ah porque el de Saúl nos costó cuatrocientos dólares y el de César nos costó trescientos dólares ¿verdad? entonces ahí usted ya le está dando un valor pero eso sería una estructura totalmente diferente a la de acá arriba acá arriba como puede por decirlo así queremos decir de quién es ¿verdad? solo denotamos la posesión sobre algo pero somos bien ajenos a lo que es el precio ¿verdad? sabemos que son caros pero somos ajenos al precio o a la marca ¿verdad? eso no lo sabemos nosotros si usted quiere decir cuál es más caro de todos podría utilizar esta estructura la van a ver el otro módulo y pues ahí les van a explicar cómo se se forman cada uno de ellos ¿verdad? cada uno de ellos en comparativos y superlativos esto de acá esto de acá solo esto es el comparativo lo que está en negrita ¿verdad? el more expensive than eso es el comparativo ¿verdad? para que ustedes si pues lo llegan a ver el otro módulo ahí tengan el brochazo nada más para que ustedes lo vean no sé si Luis ahí le contesto su pregunta sigue con nosotros Luisito Luisito se desconectó no Tichero aquí estoy pero no le había preguntado yo creo que otra persona le había preguntado mire que yo lo vi a usted que estaba hablando en la cámara entonces no era usted no ¿y quién fue que me preguntó? bueno no sé quién me preguntó una señorita creo no 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 fue una señorita fue una voz de un caballero ay señor ya nos están asustando no ha habido llamadas no I'm sorry yo le escuché la voz como la suya ¿verdad? pero quien me hizo la pregunta ¿verdad? este vuelvo y pregunto les he contestado la pregunta en este caso porque alguien me hizo la pregunta cuál era más caro que el otro y yo pensé que había sido usted porque usted lo había visto en la cámara no sé si no tenía el micrófono habilitado bueno bueno la cosa es que sí sería ¿verdad? si nosotros queremos hablar de lo que es el valor del teléfono ya en sí de su valor para saber cuál es más caro que otro pues podrían utilizar la estructura de la tercera oración ¿verdad? como les comento es una estructura en superlativo en comparativo perdón esto es un comparativo para saber cuál es el más caro de los dos entonces lo van a ver el otro módulo creo que es en la unidad cuatro cinco en la seis o en la siete si no me equivoco en la primera es en la parte de las primeras unidades ustedes lo van a ver entonces ahí van a tener sus comparativos y superlativos ¿verdad? por el momento en las primeras dos oraciones ¿verdad? solo denotamos de quién es qué de quién es qué ¿verdad? la posesión sobre algo y somos bastante ajenos a marca o a lo demás y si usted quiere ser más específico sí lo puede hacer puede agregarle más detalles lo que usted quiera a lo que es la oración ¿verdad? acá es una oración bastante sencillita para que ustedes lo puedan ir viendo no sé si hay dudas o preguntas acerca de esto ¿dudas? ¿preguntas? no está muy claro ok si está claro me alegra ¿verdad? yo tengo una duda bueno por ejemplo si hubiera en la segunda opción un tercer nombre lo separa con coma o solo le agregar el n ¿qué significa y? ok en este caso el n no podemos tener demasiados n en una sola palabra ¿verdad? porque es n n y x entonces acá si tuviéramos una tercera persona ¿verdad? vamos a poner a Verónica 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 vamos a tener coma y vamos a copiar esto Verónica Saúl en César cell phones are expensive acá usted los nombres que tenga lo va a ir separando por comas el i le va a ir hasta el final cuando ya sea el ultimito de todos ¿verdad? cuando ya sea el último de todos el último de todos ahí sí muy bien gracias ya sabe ajá preguntas más dudas no, de hecho todo claro all right so let's continue continuemos entonces vamos a ver ya que terminamos esta parte vámonos al área de los plurales ¿verdad? los plurales terminados en S muy bien en S it says only at the apostrophe no S you need your parents permission ¿verdad? ¿verdad? you need your parents permission en ese caso cuando un plural que ya esté en S o que ya esté pluralizado ¿verdad? que sea plural usted lo único que va a hacer es agregarle el apóstrofe nada más no S ¿verdad? apóstrofe sin S apóstrofe sin S ¿verdad? cuando ya termine en S como por ejemplo parents que son papá y mamá ya está terminado en S si nosotros estamos hablando de varios perritos usted le va a agregar la S y si es por ejemplo un shelter ¿verdad? donde hay muchos perritos dogs entonces usted le agrega la S ya se sabe que es esta plural y para decir que los huesitos son de los perritos usted solamente le agrega el apóstrofe en el caso de friends ¿verdad? friend solo uno friends varios si usted quiere hablar de varios amigos usted le tiene que agregar la S y como ya él en plural ya lleva la S usted solo le agrega el apóstrofe ¿verdad? en el caso este my friend's house is big la casa de mis amigos es grande ¿verdad? preguntas hasta acá preguntas en esa no teacher all right so plural noun is not ending in S add the S plus the apóstrofe usted agrega la S más el apóstrofe ¿verdad? entonces usted dice por ejemplo people en este caso people ¿cuál es el singular de people? person person thank you very much ese va a ser ¿verdad? people ya está pluralizado pero como acá nosotros no estamos hablando del plural sino que solamente de lo que es la posesión usted le va a agregar el apóstrofe y la S ¿verdad? apóstrofe y S lo mismo pasa en men men ¿verdad? entonces este men usted lo va a llevar con apóstrofe y S children ¿verdad? que es en plural que es niños también apóstrofe y S ¿verdad? questions preguntas no questions no questions no questions all right then we are going to have some exceptions ¿verdad? vamos a tener algunas excepciones clásicas y religiosas names ¿verdad? en S solo en la apóstrofe no S en el caso de nombres clásicos o nombres religiosos usted lo único que va a hacer es agregar el apóstrofe si el nombre ya la termina en S ¿verdad? si el nombre pues no está terminado en S nos guiamos por las reglas ¿verdad? nos guiamos por las reglas por las reglas ¿verdad? como por ejemplo en María right it says no noun after apóstrofe en S no hay nombre después del apóstrofe y la S to avoid repetition when we meaning is clear entonces en este caso para evitar la repetición cuando ya sabemos de lo que estamos hablando usted solamente utiliza el apóstrofe y la S por ejemplo whose umbrella is this de quién es esta sombría ¿verdad? it's Mary's it's Mary's or it is Mary's ya sabemos que estamos hablando ¿de qué? de sombrías de la sombría ¿verdad? en este caso estamos hablando de la sombría si yo les digo un ejemplo ¿verdad? si yo les doy un ejemplo los headsets ¿verdad? los que traigo puestos y yo les pregunto whose headsets are this? whose headsets are this? it's yours okay it is yours pero si ustedes quisieran decir el nombre de la persona a quien le pertenece it is it is Martha's right it is Martha's y ya no tiene que usted repetir headsets ¿verdad? ya no tiene que repetir de nuevamente los que son los audífonos y así sucesivamente por ejemplo pongamos un caso hipotético un par de zapatos que sean de alguien ¿verdad? whose shoes are this? whose shoes are this? ¿de quién fueran? it is Carlos it is Carlos it is Carlos it is Carlos right y ahí estamos hablando directamente ya sabemos que son pues del par de zapatos is it clear? ¿está clarito? it's clear all right so I hope that you will be able to use it whenever you are writing down and speaking as well right este cuando lo estén hablando o escribiendo verdad espero que les sirva any questions so far about the apostrophe and F yes teacher yo tengo otra pregunta dígame en los singular noms en la palabra friends está el apóstrofe y la S y en los plural noms está friends está la S y el apóstrofe se puede o como es que no entiendo cómo ubicarlo o sea diferenciar los dos vaya en este caso esto es lo que pasa está la palabra esta la tenemos friend y friends esta de acá arriba es singular y este de acá abajo es plural cuando usted tiene un singular usted lo que hace es pues agregar la palabra si es de un solo amigo verdad la posesión apóstrofe y esa verdad aquí solo es uno esto es singular pero como acá yo ya estoy hablando de un plural friends verdad acá yo solo le agrego el apóstrofe no sé si queda un poquito claro Katherine sí sí quedó muy claro gracias bueno ya saben entonces acá de visualizar verdad de qué estamos hablando si va a ser un plural o va a ser un singular verdad ahí depende de lo que usted vaya a estar hablando plural o singular questions so far preguntas ahí sería la diferencia que el apóstrofe lo lleva después cuando ya lleva la S esa es la diferencia verdad sí porque en uno recordemos que es plural y el otro es singular este verdad se llama apóstrofe y S entonces acá por lo general dicen no es S y apóstrofe verdad sino que es apóstrofe y S entonces se le llama así pero si usted lo diferencia de alguna manera verdad cuando es singular usted escribe el apóstrofe y le agrega la S cuando es plural usted solamente le pone el apóstrofe al final de la S que ya tiene podrían diferenciarlo de esa manera verdad podrían diferenciarlo de esa manera si es singular yo escribo el apóstrofe y le pongo la S si es plural ya tiene la S pues yo solo le pongo el apóstrofe así lo podrían diferenciar ¿preguntas chicos? no teacher no alright so if there are no questions let's go ahead and continue si no hay preguntas continuamos por aquí ahora son ya son faltan 5 alright so we are going to be talking about some weather and seasons right and here I have a dialogue because we are going to be in a setting the present continuous and as well in the session number 5 en la sesión en la sesión número 5 que es la que vamos a comenzar mañana vamos a estudiar un poquito acerca de la hora también que les he estado dando un poquito de inconveniente en el ejercicio but in the mid-time prior we go pero en el medio tiempo antes de que nos vayamos I would like to ask two participants that can be one Pat and the other one Julie okay thank you Sophia and thank you Luis so Sophia you are going to be Pat and Luis you are going to be Julie are you able to see the presentation yes teacher all right so go ahead it's your time okay oh no what's the matter it's snowy and it's very cool are you wearing your gloves no they are at home well you are wearing your coat but my coat is isn't warm and I'm not wearing boots okay let's take a taxi thanks Julie muchas gracias a ustedes muy buena participación verdad recordemos acá que en ese caso las preguntas WH van a llevar la mayor fuerza de voz al principio what's the matter what's the matter what's the matter verdad what's the matter en esta parte de acá verdad yo sé que no le estamos pidiendo nosotros but try it oh no así como que en ese caso usted lo está viviendo para que le vaya poniendo emoción oh no what's the matter it's snowing and it's very cold are you wearing your gloves no they are at home well you are wearing your coat but my coat isn't warm and I'm not wearing boots ok let's take a taxi thanks surely verdad es hacerlo sentir un poquito más de emoción verdad la emoción le va a dar naturalidad verdad le va a dar la naturalidad que usted necesita al hablar para comunicarse como un hablante nativo verdad o acá por ejemplo cuando nosotros en español estamos enojados como se nos oye la voz cuando estamos enojados pero la gente está brava aquí nosotros dicen no dicen enojados sino que le dicen a uno bravo bravo entonces este cuando usted está molesto se le oye su tono de voz cuando usted está contento también se le escucha cuando usted está triste también se le escucha entonces es lo mismo en inglés si usted empieza a practicar emociones verdad póngase usted solito en la casa verdad haga el diálogo riéndose haga el diálogo triste haga el diálogo enojado verdad entonces ahí usted va a ir practicando emociones entonces recordemos WH questions the intonation or the voice that it will be stressed is going to be in the first one what's the matter in the there's no questions are you wearing gloves the intonation is going to be in the last one and it's going to be up verdad cómo sería esto en las segundas que serían las yes no questions la intonación va así hacia arriba en cambio en las primeras en lo que es en las WH questions la intonación va así hacia abajo entonces recuerden eso mayor fuerza de voz en las WH mayor fuerza de voz en los últimos en los yes no questions verdad preguntas acerca del diálogo preguntas acerca del diálogo no teacher no seguros ok sure alright so una última pareja que quiera hacerlo si hay alguien más que quiere participar dos two two more mi teacher ok katherine quien más se le une katherine quien más nadie más alguien me escribió en el chat quien dijo yo dije thank you thank you veronica go ahead hágalo usted muy bien katherine usted va a ser pat y veronica va a ser julie go ahead oh no what the matter it's snowing and this is very cool are you wearing are you wearing your gloves no are you wearing your gloves ok aquí en esta parte well well you you're wearing your coat but my coat isn't worn and I am not wearing gloves ok let's take a taxi thanks julie thank you very much very good participation muchas gracias a los dos muy buena participación verdad hay que tener cuidado con la pronunciación de las palabras yo sé que al principio cuesta verdad pero tratemos de hacerlo lo más cercano posible it's a snowing it's a snowing and it's very cold and it's very cold verdad si les cuesta un poco decir todas las palabras juntas usted puede ir una por una sin perder la entonación are you wearing your gloves verdad yo sé que es difícil verdad que no se puede decir are you wearing your gloves no trate de decirlos dos en dos are you wearing your gloves verdad para que se les oiga más natural y así comiencen ese sería mi único consejo por lo demás buena participación a ambas les voy a pasar lista y no sé si hay alguna pregunta o duda yo tengo una pregunta teacher pero no tiene digamos no tiene ahorita que ver con la clase no hágamela no se preocupe es que yo yo me había atrasado un poquito con 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 la plataforma ok avancé un poco este finde y hoy hoy estaba hoy quería avanzar en el trabajo pero pero me fijé que no me cargaba los videos y recordé que que parece que o sea los videos de los de la plataforma como que te los redirige de los servidores de youtube y justamente me recordé que en la empresa o sea tienen bloqueado tienen bloqueado los videos de youtube y esa es mi duda no sé hasta cuándo tengo porque yo ahorita me voy a quedar avanzando eh un par de de actividades en la plataforma y voy a ver si puedo ver cómo hago mañana en el trabajo pero no sé hasta cuándo tengo para ponerme el día no creo que no voy muy atrás eh lo ideal es de que para allá para el 28 verdad eh ustedes ya tengan terminado para el miércoles 28 eso sería lo ideal que ustedes ya lo tengan terminado el miércoles 28 antes de medianoche por favor terminen verdad porque razón porque en este caso eh se empiezan a verificar verdad todas las cosas empiezan a verificar cada una de las cosas entonces antes del miércoles 28 antes de medianoche mi sugerencia es que ya lo tengan terminado verdad esa sería mi sugerencia muchas gracias bueno ya sabe flor le resolvieron porque yo si le reporté y me dijeron que le iban a dirigir con alguien perdón chicos eh si pues no me no me contactaron pero yo me metí como eso de las nueve a la plataforma y ya estaba desbloqueado bueno gracias bueno si no le contactaron no hay problema pero si tuvo acceso eso es lo mejor verdad porque yo si le reporté que sé que alguien le iba a contactar eso está bien bueno me alegra saber le voy a pasar lista por favor dígame presente si tienen problemas en el micrófono por favor hágalo a través del chat eh anderson rolando presente gracias flor aquí la acabo de ver jennifer noemi presente gracias jennifer stefani presente muchas gracias jorge ernesto nos saludó en la presente gracias jose césar aquí está jose mauricio aquí está carina esmeralda presente gracias catherine aquí está kenia no le he visto hoy gracias kenia kevin yo lo escuché kimberly también la escuché gris ya la tengo por acá presente sí muchas gracias ludwin hoy no le he visto eh sí que estoy presente gracias luis yo sé que está aquí maría concepción hoy no le he visto gracias gracias janet yo sé que está aquí aquí la puedo ver este marzo gracias marvin marvin o sea modesto yo lo vi cuando entré patricia elizabeth presente gracias patricia verónica presente gracias rebeca hoy no he visto a rebeca presente aquí estoy gracias rubén nos preguntó rubia nos saludó saúl está acá sofí también la he visto sonia nos preguntó jimena sofía no jimena sofía y oh sí sí gracias y verónica verdad verito que también está acá muchas gracias una cosa diga con el compañero que dijo que no tiene acceso para ver los videos de youtube si él gusta puede escribir cuál necesita ahí en el grupo y cualquiera se lo podemos enviar para que no se le dificulte trabajar en la plataforma cualquier cosa el de la clase verdad el que está en la plataforma si también lo puede hacer así o a la par del video también aparece el script verdad también aparece el script para que lo puedan ver verdad para que lo puedan ver gracias ya saben vaya está bien entonces ya saben Mauricio ahí también lo puede pedir si usted necesita alguno y si el teléfono pues le le permiten ahí también tenerlo verdad pues ahí para que lo sí gracias María también bueno entonces si no hay más dudas si no hay más preguntas verdad nos vamos a descansar pasen buenas noches descansen we will see us tomorrow el último día right good night take care good night bye 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 have a good night bye bye